A ver si es posible. ¿Qué tiene ese portafolio? ¿Qué contiene? Los papeles, como les digo yo, son papeles personales que a nadie beneficia más de a mí porque son unas fotografías de antiguas, de hace como 40 años que yo trabajé en la Cruz de Álvarez. Después de una semana que don Antonio Oseguera Díaz vivió angustiado porque no localizaba su portafolio que asegura había dejado olvidado en la línea 6 del Suba, este miércoles recibió en sus manos el maletín que tanto añora. Se siente emocionado, haber recibido su portafolio, haberlo encontrado. Pues sí, ahorita no tengo palabras, pues, la palabra adecuada para poder agradecer a ustedes, pues, porque me siento tan emocionado, pues, yo nunca, nunca quería que lo había encontrado. Don José, de 78 años de edad, ya había perdido toda esperanza de encontrar su portafolio, pero el gesto humano de Juan Lorenzo Ung, propietario de un negocio de tacos del mercado municipal de esta capital, hizo que le volviera el alma al cuerpo a don José, luego que uno de sus empleados vio el caso de don Antonio en Noticias Telemax. Lorenzo Ung comentó que el maletín negro lo traía una señora que fue a consumir al negocio y pidió que se lo cuidaran mientras comía, pero después se fue dejando el portafolio. La señora lo dejó encargado aquí. Entonces mi hijo lo guardó ahí arriba y, pues, no me di cuenta yo, sino que hasta ahora la trabajadora que tenemos atrás estaba viendo la noticia del canal 6, 6, ¿no? Y me dijo que había salido un señor que andaba, que le habían perdido unas fotos de un portafolio. Entonces me dijo, aquí guardaron uno hace como unas dos semanas, me dijo, a ver, ya le vi que traía fotos. Ya les hablamos nosotros para que localizaran al señor. Don José Antonio acudió el martes a esta televisora desesperado porque pasaban los días y no tenía noticias del portafolio. Había ido a la unidad del transporte Suba donde tampoco consiguió una respuesta favorable. Ahora emocionado, don José Antonio puede mostrar el tesoro que guarda en ese portafolio que carga con tanto cariño para todas partes. ¿Aquí aparece usted? Sí. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ele? A ver, ¿dónde está? Yo era de allí paramédico y de allí del internado también. Ah, bien. Sí. Don José Antonio parte del mercado municipal con sus recuerdos y enormemente agradecido con las personas que le entregaron su portafolio. Con imágenes de Martín Ortiz, informó para Noticias Telemax, Lourdes Herrera.